María de los Remedios Varo Uranga, mejor conocida en el mundo del arte como Remedios Varo, nació el 16 de diciembre de 1908 en España, hija de Rodrigo Varo y Cejalvo y de Ignacia Uranga y Vergareche. Desde muy joven sintió una gran inclinación e interés hacia la pintura, aprendió de perspectiva, matemáticas y dibujo profesional. A los 15 años ingresó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En 1936 participó en la exposición Logico-fobista, la cual sería la primera en la que demostraría su trabajo y su amor al surrealismo. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Remedios Varo abandonó París y se instaló en México en 1941. Fue en la década de 1950 cuando se dedicó por completo a la creación artística. Y en 1956 presentó su primera exposición de carácter individual en la Ciudad de México. A partir de ese momento se convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la pintura en el país. La vida de Remedios siempre estuvo acompañada de misticismo. Sus temas de interés iban desde el psicoanálisis hasta la alquimia, tal como se expresan múltiples de sus obras. En ellas aparecen frecuentemente figuras humanas estilizadas realizando tareas simbólicas, en las cuales se tiene a la vez elementos oníricos y arquetipos. Entre sus cuadros más importantes se encuentran Creación de las Aves, Papilla Estelar, Presencia Inquietante, Bordado de Manto Terrestre, Nacer de Nuevo, La Huida, Fenómeno de Ingravidez y Mujer Saliendo del Psicoanalista. Hoy se celebra un año más de aquel 8 de octubre de 1963, donde abandonó el mundo terrenal, pero se trasladó, supongo, a aquel mundo surrealista en el que vivía.